Noticias Comics La nueva Wonder Woman será de origen brasileño. En el evento Future State de DC Comics, lanzaron la nueva versión de Wonder Woman, ahora encarnada por Jared Flor, que será la nueva Wonder Woman originaria de Brasil. Según Jamie S. Rich, con el tiempo descubrimos que hay conexiones con las tribus de las Amazonas que hemos establecido. Yara tiene una conexión con ellas y parte de lo que descubriremos en su origen es lo que la convierte en la Wonder Woman en este momento. Originaria de Brasil, pero fue inmigrante a Estados Unidos, también está este elemento en su historia. A pesar de que la veremos activa como Wonder Woman, eventualmente aprenderemos cuál es el origen. El diseño de Wonder Woman de Yara fue revelado en el arte promocional de Future State. Al igual que Diana, viste rojo, azul y dorado. El camino de Yara es totalmente distinto al de Diana. Ella es humana y que deberá aprender a ser una diosa. En cuanto a la signosis de Future State, el multiverso se ha salvado después de estar al borde de la destrucción. Pero el triunfo de los héroes de DC ha sacudido el tejido mismo del tiempo y espacio. El capítulo final de Dark Nights, Death Metal, que saldrá a la venta desde enero del 2021, traerá una nueva vida al multiverso DC, con el inicio de este vistazo a los mundos nunca escritos por el futuro de DC.